Pues aquí está uno de sus protagonistas, buen amigo del programa, más ilusión que venga, aunque sea en estas condiciones, que oye, bien está, porque vamos a hablar con Gonzalo de Castro. Adelante, por favor, pase usted. ¿Qué te parece? Genial. Muy bien. Aquí hay aplausos, eh. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido, muchas gracias. Qué contento estoy siempre de verte, tío. ¿Está humilde tazas para mí? Por supuesto, por supuesto, con todas las medidas higiénicas. Sí, es ginebra. Sí, es ginebra, claro, ginebra a palo seco. ¿Qué tal, cómo está, Gonzalo? Pues estoy muy bien, afortunadamente, muy contento de estar aquí, feliz. Oye, qué comodidad, qué maravilla. Sí, es que lo viejo es cómodo. ¿Cómo se ve que estás progresando? Cada día es mejor, la calidad. Me va bien, me va bien. Esa mesa. Empezamos que tú estabas en esas orígenes, en un programa, con un plato, a lo bestia, hemos acabado en un camping, tío. Exactamente, pero me gusta, un poco de frío al venir, ¿eh? Sí, eso sí. Había más... Es que está el tiempo loco. Estas sombras, lobos, no sé qué había, pero aquí estamos. A ver si hace calor o algo claro, ¿no? Porque también, ¿sabes que empezó a hacer calor y luego hizo frío? Dímelo a mí, que llevo un gallumbo de repuesto. Correcto, correcto. Pues se pasa algo. Bueno. Contento de estar aquí, afortunadamente, sí. Contento de estar bien, sano, vivo, después de esta aventura. Vamos a hablar un poco de... Inenarrable. Oye, antes que nada, ese... Che, te lo diría en argentino, es el hijo de Grandinetti. ¿Juan Grandinetti? Sí, sí. Es un lindo actor, magnífico tipo y... Muy joven. Muy joven, sí. Bueno, para ser mi hijo, muy joven. Claro. Pero... Y que, bueno, quedará sorpresas, Juanito. Sí, ¿eh? Sí, porque está aquí entre nosotros, se ha quedado acá y le va a ir muy bien. Ese choque... No, que no es choque, ¿no? Que es un baile de actores españoles y argentinos. Siempre saca algo bueno, ¿no? Bueno, eso se llama tango. Correcto. Ese tango tan bonito que tenemos, claro, evidentemente hace ya años, ¿no? Muy bien. Sí, ¿eh? ¿Es tu primer contacto con la interpretación argentina o no? No. No, no del todo no. Pero sí es el primer contacto con alguien, con un chico que yo, francamente, cuando me dijeron es el hijo de Darío, porque yo es Darío Grandinetti y le tengo siempre más respeto y mucha admiración. Sí. Desde que vi aquella película, El lado oscuro del corazón, dije, ¿quién es este señor? Sí. Y luego nos ha enseñado a todos cómo se actúa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues trabajar con su hijo ha sido, francamente, pues... Hoy he hablado con él hace un ratito y es una pena, pero bueno, no ha podido acompañarme. No, tengo muchas ganas de conocerle. Lo he dejado por el camino, digo, cuando vuelva ya, ya te recojo con la camioneta. Y dile también, tú eres joven, tienes más esperanza de vida, ya te llegará. Exactamente. A mí ya me llame. Y si no, siempre podría ir a La Resistencia, que es un programa ya para jóvenes. Exactamente. ¿Sabes? Espero que me llamen algún día. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero hablar un poquito de los conceptos que trabaja la peli, porque esa picaresca en la que, creo que no se ofenderán, pero los argentinos son especialistas. Sí. ¿No? Que bien trabajan eso, en las pelis míticas también. Exactamente. El timo, la impostura. Exactamente, sí. Pero muy creíble que te lo tragas. Bueno, sí, efectivamente, pero hay una elegancia en todo, no es una cosa burda ni nada de esto, no. Sí, en este caso, en mi personaje, este Humberto, que parece que ha estado yendo y viniendo a la Argentina y a España, pues sí, se ha forjado y se ha estrenado y se ha ensayado en esas lides. Es un señor que es un estafador y se dedica, evidentemente, aunque quiere dejar la profesión, entre comillas, lo que tiene, y no cuento nada porque no quiero estropearle al espectador la sorpresa, pero lo que tiene esta película es una, en fin, es una historia, en el fondo, muy tierra, ¿no? Es la historia de un padre que quiere, en el fondo, recuperar a un hijo. Ya, ya. Y se monta un lío de terror a través de todo lo que la película va a contar. No es tanto el botín, sino... El botín es más emocional... Es más el botón emocional que el botín monetario. Correcto. Tocando botón. Hostia, qué bien. Pasa como en las películas que dice, está retirado ya, ¿no? Un poco el malo y dice, vuelvo por última vez. Sí, como Rambo. Exacto. Exactamente. Ese Rambo, no, no, no puedo estar, estoy muy cansado. Y al final termina, coge la metalleta y el machete. Pero cada vez vuelve, ¿eh? Cada vez vuelve y cada vez está más fuerte y más raro. Ya. Pero está así. Ya, ya, tío. Dices una cosa maravillosa en unos diálogos, dices, no soy un delincuente porque jamás he estafado a un pobre. Exactamente. ¡Guau! Eso es fantástico. Oye, pero es una poética. Sí, 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 sí. No estafar, o sea, no robar a un pobre, aquel refrán, ¿no? El que roba a un ladrón tiene cien años de perdón al guasco. Correcto, correcto. Claro, entonces... Es un invenedor delincuente también. Tiene una ética, por eso digo que es una comedia muy elegante, muy bien escrita y dirigida por Capo Feijó, una maravilla. Y es un señor, evidentemente, que tiene sus principios. Tiene sus principios y tiene una elegancia y tiene... Hay unas cánones, hay unas normas y no se roba a los pobres. Ya, ya, ya. Entonces, creo que delata un poco el espíritu de la película y el espíritu de este personaje, ¿no? Porque, en el fondo, a quien roba y a quien estafa y a quien burla y a quien, evidentemente, burla el dinero es a la gente rica. Sí, gente rica que a lo mejor ha conseguido esa pasta de una manera sospechosamente... Toda fortuna sospechosa. Claro. Eso es así, ¿no? Entonces, este que se encarga, evidentemente, de aligerar la carga, con un poquito de por aquí y por allá, una piedra preciosa, un saco lleno de dinero, todo para que su hijo diga... El padre que tengo no era tan malo como yo creía yo, ¿no? Vamos a ver una escena de padre e hijo, nos metemos en ese botón emocional, mira. ¿Qué tal te fue con la joyera? No pasó nada de lo que piensas. ¿Me estás mintiendo? Los mentirosos piensan que todo el mundo miente. Eso no es cierto. Tu madre, por ejemplo, jamás mentía. Pero yo, que soy un mentiroso profesional, tengo un detector de mentiras. Me preguntó cuán rico eres. ¿Y qué le dijiste? Te hice quedar como lo que no eres. Como un tío poderoso. Bien. Lo tomo como la primera muestra de cariño en mucho tiempo. Te mereces un abrazo. Es una experiencia de la que puedo prescindir. Tú no lo pierdes. Correcto, correcto. Es genial. El abrazo es un running porque... Es profético, ¿no? Sí. Ya no podía... Ahora no podrías avanzar. Efectivamente. ¿Ah? Te mereces un mail. Sería ahora, ¿no? Sí. No, te mereces un... Un codo. Un codo. Un codito. Él siempre le pide un abrazo, ¿no? Porque evidentemente la ternura a su hijo se le ha agotado. Ya. Ya no se la entrega porque siempre le quiere hacer pagar. ¿Por qué lo abandonó en Buenos Aires? ¿Por qué no fuiste el padre que yo quería que tú fueras? Y entonces él siempre le pide un abrazo porque no le puede tocar. No se puede... Y es muy... En fin, es bonito de ver porque al final de la película ocurre algo. Oye, ¿qué potencia tiene esta relación padre-hijo, no? Claro, no. Está inventado, pero no del todo explotado. Siempre da... Estaba viendo, curiosamente, creo que antes de ayer, una peli que no tenía yo localizada, de un Robert De Niro ya crepuscular, con un estalone crepuscular... ¿Con talones? Con talones. Estalone con talones. Con talones. Ah, con talones. Estalone, correcto. Silvestre. Estalone que se ponga. Sly. Vamos a llamarlo Sly. Exactamente. ¿Sabes que Silvestre se llama Sly? Ok. Sí, sí. Entonces, espera que se me va a olvidar, que tenemos una edad. Ah, sí. Entonces, son dos boxeadores que en su momento... Boxeadores. Fueron rivales y se pelearon por una mujer que, ¿adivina quién es? Kim Bessinger. ¿Pero qué película es esta? Pues yo qué sé, tío. Me la encontré por ahí. Si es que el cine es así. Y entonces, vuelven a competir. Tienen ya 60 largos. Y ese Robert De Niro compitiendo otra vez en un gimnasio. ¿Dónde le ayuda a quién? Su hijo. Y entonces, el hijo, padre, hijo, otra vez. Me ha recordado algo. Estos diálogos de... Pero me vas a ayudar, ¿sabes? Y el otro... Soy tu padre. Tú nunca has hecho de padre. Venga, venga, venga. Ya estamos ahí. Dame un abrazo. Lo que pasa es que este es un canalla, el personaje. Claro. Humberto es un canalla porque, en el fondo, él también pretende recuperar a su hijo, pero lo que tiene detrás, en la trascienda, lo que hay es poder dar otra vez otro sablazo. Claro. Que ha encontrado un matrimonio perfecto para Carlos Hipólito Callanay y el Cuervo, que son señores con muchísima pasta y a través de ellos le va a robar... En fin, no quiero... Ya, ya, ya. No, no. Me lo voy a callar. Es que el que es canalla lo es toda la vida, ¿no? Exactamente. Eso debe ser como que... Yo lo llevo bien. Tú llevas bien, ¿no? Yo soy un canalla importante. Pero bueno, también es un oficio. Hay que ganarse el oficio y ganarse la medalla. Claro, claro, claro. Oye, ¿cómo has llevado el confinamiento? Te he visto muy discreto. No has aparecido demasiado. Tú no tienes redes sociales ni nada. No, yo detesto todo eso. Eres analógico, ¿eh? Absolutamente. Para todo en la vida. Muy bien, muy bien. Y digital también. Entonces, no, no. Yo lo he pasado, afortunadamente, de una forma muy privilegiada porque yo... Nadie imaginó jamás la dimensión de esta pesadilla. Y yo estaba en Barcelona rodando, me vine a Madrid, cogí mi coche para pasarme allí unos días en mi casa, en el campo, y llevo 98. Madre mía. ¿Eh? Así que he sido un privilegiado. ¿Y qué has hecho en el campo, tío? Que está muy idealizado, pero... Pues mira, no, en el campo he hecho cosas que... He limpiado la finca un poquito, así, el terreno, pues he podado un poquito tal, he apilado un poquito de leña, he arreglado lo que nunca arreglaba, no sé qué, un motorcito, el enchufe de tal, la leñera, no sé qué. Pero fundamentalmente lo que he hecho es dormir. Yo durmo muy mal. Tengo muchos problemas con el sueño, así que me he dedicado a dormir, a cocinar, yo cocino bien, no que me haya dado por cocinar, la gente le da por cocinar en el... No, yo cocino habitualmente, así que... Has explorado. He mejorado, evidentemente, he mejorado algunas cosas y me he dedicado a leer, a dormir, a pasear y, en serio, a reflexionar sobre lo que pasaba. Así que... Feliz de estar de nuevo en esta cosa que se llama la nueva normalidad, esta frase tan tramposa. Yo quiero mi normalidad de antes, es la que quisiera recuperar. Bueno, y cuando te dicen, pues olvídate, porque eso no volverá. A mí me duele eso, tío. Sí, claro. No, dices, ¿cómo que no volverá? Exacto, sí. Volverán las mañanas, volverán por tu ventana, no decía mocedades, algo así que parece, ¿no? Sí, sí. Eso ya... Las golondrinas, ya no hay golondrinas. No, no, sí, sí que hay, hombre. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Han vuelto las golondrinas porque se lo conté yo a mi hija que me dijo, qué pájaros tan raros. Yo les dije, son golondrinas, hija, que tienen una forma como de flechitas. Exactamente. Sí, muy bonita, muy bonita. Hombre, un hombre de campo como tú, tío. No, es que no he visto ni una golondrina. Bueno, igual tienes... Ahora veo un dron que pasa, ¿sabes? Bueno, ¿crees que volveremos al cine con la misma ilusión que bares, que a los bares? Hay gente que dice que sí, que es de cosa... Yo espero que la gente vuelva al cine y al teatro, fundamentalmente. Y al teatro, claro. Creo que va a tener otra cocina, es decir, otra cocción, va a ser más lento porque va a ser complicado. Es decir, el espectador tendrá que perder el miedo a ir a esa liturgia que es el teatro o el cine, es decir, sentarte una butaca, una libre y otra no. Va a ser muy delicado, ¿no? Pero es necesario porque si no la industria se va a venir abajo. Todo el teatro, el teatro tiene otras herramientas que son más pobres, pero yo confío en que con tiempo la gente se anime cuando tenga la confianza y, de hecho, todos los teatros y la mayoría de las producciones teatrales, que tú también sabrás de qué hablo, pues están en un cajón o están a ver cómo se retoman y, en fin, delicado. Nosotros somos, en nuestra compañía productora, somos unos ilusos, estamos preparando una función de teatro. Yo también estoy en eso. Está ensayando la gente. Qué maravilla. Que hay que ver esas caras diciendo, pero lo vamos a hacer. Pero eso es una maravilla. Por supuesto. Por supuesto lo vamos a hacer y vamos a levantar el telón. Por supuesto que vamos a levantar. Hay que tener esa actitud, ¿no? Porque si no... Sí, porque si no, ¿para qué vámonos? Estás ensayando teatro ya. Todavía no hemos ensayado, pero estamos en la reproducción del proyecto porque, evidentemente, era o cerrarlo en un cajón y, oye, cuando esto pase ya hablamos, o mantener el pulso, apostar por esto y creo que va a salir algo magnífico y no voy a contar nada porque está todo en pañales. Ya, ya, ya. Pero yo sin el teatro no me considero... Tú eres muy de teatro, sí, es verdad. Sí. Y muy emocionante también. ¿Te imaginas ese día en el que ya por fin se alza el telón? ¿Eso va a ser como de reprimir algo? Sí. Pero que el día que se alzante el telón no veas más que mascaritas, ¿no? Claro. Pero esa... Porque la primera escena digas, perdón, voy a llorar un poquito, no es mi personaje, pero una lagrimita va a caer. O sea, y la gente... Porque eso es lo que hablábamos antes, esto es lo que va a acontecer. Sí, sí, sí. ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. Que la gente, bueno, pues la mascarilla va a ser un complemento que llevas en el bolso, el tabaco, la maneta, no sé qué, o en tu chaqueta llevas tu móvil y la mascarilla. Es un complemento que nos va a acompañar más tiempo seguramente del que deseara. Más de lo deseado. Bueno, que cada uno haga su curro. Nosotros... Yo me pongo una de papel al bal por la mañana. Ah, sí. Es más fresca. Pasa que no puede respirar. Hombre, ¿qué se te iba a decir? El otro día lo intenté y no te doy un minuto. Es para tramos, ¿no? De 30 segundos. Exactamente. Dije, a ver si con un poco de tal la puse en la nevera, pero no... Te quiero decir, sin haberlo sabido, que tienes cara de campo, cara de salud, cara de la tierra, cara de hombre de tierra. Me llaman Gazpacho ahora. No, no, no. De verdad, de verdad. Bueno, me alegro. Te veo ahí un... Es por el tonito que tengo. Un tonito de... Sí, sí. Este tonito así. Étnico, ¿sabes? Toledano. Correcto, correcto. De ciudadano. Es un bueno toledano, muchacho. Me ha encantado verte, Gonzalo. Enhorabuena por la peli. Muchas gracias por invitarme a este sitio tan bonito. Yo siempre te iré invitando. Cuando yo no tenga plato, ya entonces yo no te invitaré. Bueno, te invitaré. En un portal montamos el programa. Correcto. Tú quieras. Nos tomamos una cerveza. Yo siempre vendré cuando me llames. Gracias, Gonzalo de Castro. Me ha regalado mucho verte. Ahora volvemos con Miss Cafeína en Música en directo. Bob Pop y más cosas. Hasta ahora. Venga. ¡Suscríbete al canal!